Buenos días, qué gusto saludarles, ubicados desde el Hospital General San Felipe, en el área del laboratorio de consulta externa. Aquí hay denuncias que hemos recibido de pacientes que vienen de las 3, 4, 5 de la mañana sin desayunar. Escucho bien, sin desayunar, porque es así como se hacen los exámenes. Sin embargo, ¿qué les dicen? Mi amor, buenos días. Buenos días, sí, que no hay nada. A uno le dicen en caja que hay, ya cuando viene aquí le dicen que no hay nada. O sea, en caja usted paga. Sí, paga. ¿Cuánto paga? No, al menos fue poco, 5 lempiras, pero aún así no hay de los que uno necesita aquí, no hay. ¿A qué hora vino usted? Pues me vine a las 5, antes de las 6. Y no ha desayunado. Y soy diabética. ¿Y es diabética? ¿Qué tipo de examen, mi amor, que no encontró? Todos, todos, no hay nada. Ok, pongámonos acá, mire César, acá, no los tapemos acá, mire, no hay glucosa, no hay ácido gúrico, creatitina, hemoglobina, colesterol, trilicerios. ¿Nada de eso? Nada, tengo que ir a cotizar y uno no tiene el dinero para ir afuera. O sea, por eso viene uno a estos hospitales, por la necesidad que uno no tiene cómo pagar también un montón de dinero que le cobran afuera. Así es. Bueno, gracias, mi amiga. Mi amigo, le consulto, ¿cuál es su nombre? Rafael Ávila Posada. Don Rafael, cuénteme, me imagino que le dieron los exámenes o no? Sí, sí, no, 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 no hay, me dicen, yo llegué a las 5 de la mañana y... ¿No ha desayunado? No, yo me ven, uno se viene en ayunas para que le hagan estos exámenes y yo vengo de Santa Cruz de Reitoca, yo tengo que venir, me di un día antes para, para que, a consulta y para que me hagan estos exámenes y no me lo hicieron. Y no hay lo mismo, glucosa, ácido gúrico, creatitina, lo mismo de la señora, mire, ahí está. Y estoy de las 5 de la mañana, yo no puedo estar mucho parado ni sentado porque a mí me hicieron una cirugía y no aguanto estar allá. ¿Qué consulto? ¿Tiene la capacidad usted para ir a realizárselos en un laboratorio privado? No, yo soy de afuera, yo no tengo recursos como hacérmelo. Sí, estos exámenes en las clínicas le cobran a uno, doscientos, trescientos lempiras por estos exámenes, ellos le cobran. Gracias, mi amigo. Bueno, y no solo en ellos, aquí hay más, mire, y es que todos, y todas estas personas que están aquí, y le repito, ¿quién de ustedes ha desayunado? Nadie, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Ahí está, porque los exámenes y no es mentira. Mira, mire, César, enumerados, solo le van a hacer estos dos, me dice ella, el que le pusieron sí, sí. Mire, hidrogeno úrico, ácido úrico, creatitina, colesterol y triglicéridos, no hay. ¿De dónde viene, mi amiga? De la Cerro Grande. ¿Desde qué horas está aquí? Desde las cinco. ¿No ha desayunado? No. Esto es sin desayunar para poderse realizar un poco de esto. Así es, ni los de la tiroides me lo van a hacer, acá están. Y le pregunto, ¿tiene la capacidad para poderlo, hacérselo, realizárselo en un laboratorio? Ah, ¿y qué vamos a hacer? ¿Buscar? ¿De dónde? ¿Trabaja? No. Mire, estos tampoco, no los están haciendo. No, no hay, este es para, ah, este es para el tiroides, ¿verdad? Ahí está, mire, T4 total, T4 libre y TCH, nada. Bueno, aquí no hay nada. Mi amigo, de consulto, ¿qué me lo han dicho? No, mire, yo ya, ya por suerte que ya me hicieron tres allá, en hojones, ahí están, ¿ves? ¿Todos estos no hay? No, estos tres me lo hicieron, los otros me lo van a hacer, creo yo que me lo van a hacer. Ok, bueno, es que prácticamente aquí es lo mismo. Mi amiga, ¿qué me le han dicho a usted? No hay ninguno, mire. No hay nada. Mira, aquí lo vamos a enfocar, señaló, tomámoslo aquí en pantalla. Los que les pusieron círculo son los que hay, si no me equivoco, ¿verdad? Ya tengo dos días de venir, dos veces de venir y nada. Dos veces de venir y que le dicen que nada. Nada. De este, solo dos y cobran como que fueran todos. Este es para tiroides. Sí. Bueno, mire, ¿y usted, caballero, qué me lo han dicho? También, solo los que están marcados en rojo y los demás no, los demás no, mire. Sí, ese total. Acá no hay glucosa, lo mismo. Mire, creatitina, hemoglobina, colesterol, triglicerio, bueno. 150, ¿cómo? 150, les pira. Bueno, mire, bueno, es que aquí todos, aquí todos no, 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 no van a encontrar estos exámenes. Qué lamentable. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las personas que nosotros entrevistamos son personas de tierra adentro. De tierra adentro y que están desde las 3, 4, 5 de la mañana que no han podido desayunar porque de 10 exámenes que les piden, solo hay dos. Con ustedes, estudios principales.